El Club de Tiro de Casagrande anunció la apertura del curso de natación en sus respectivas instalaciones con profesores de gran experiencia y brindando horarios y precios flexibles para todos los interesados en este verano 2024 en querer aprender este importante deporte de la natación. Buenas tardes con todos los consocios que voy a tener la oportunidad de comunicarme mediante tu medio y con toda la población de Casagrande. Bueno, para informarles que en este verano se sigue la tradición del curso de natación que lo vienen haciendo año tras año otros directivos. Como siempre digo, no hay nada nuevo, simplemente seguir lo que ya está. El curso de verano de natación se viene haciendo todos los años con una diferencia que en esta oportunidad hemos cambiado de docente por motivos varios y yo quiero presentar a la población casagrandina y a los socios, a los dos profesionales que están a cargo, son cuatro en realidad, pero en esta oportunidad son dos profesionales que vienen de la ciudad de Pujío y de Casagrande. El profesor Jaramillo y el señor Cepeda, pero para la población de Casagrande de Pujío son nuevos y voy a dejar a cargo al profesor algunas palabras. ¿Cuál es la experiencia que tiene usted en este deporte? Bueno, en el tema de la natación tengo 35 años enseñando la natación, la técnica de natación, así mismo también como la técnica de rescate. Todo corresponde al medio acuático. En esta oportunidad estamos dando las clases acá en el Club de Tiro, acá en Casagrande. Hemos visto que hay bastantes participantes que tienen mucha inquietud y ganas de aprender. Bueno, nosotros estamos abocados a ellos conociendo el deporte con muchos años transcurridos y abocando las experiencias y los conocimientos a los menores, ¿no? Que ellos saben que, al menos que los familiares que los apoyan a sus hijos, saben que están haciendo una buena inversión. El deporte es vida, ¿no? Es salud. ¿Perdón, su nombre? Elías Cruz. Elías Cruz. ¿Su nombre, caballero? ¿Y por qué es tan importante desarrollar el tema de la natación como disciplina deportiva? Buen día. Mi nombre es José Torres. Soy salvavidas de profesión. Tengo 15 años de experiencia en la materia. Recomiendo a todos los padres de la localidad de Casagrande que matriculen a sus hijos en clase de natación. Esto es muy importante, ya que ayuda mucho en el desarrollo cognitivo, intelectual, físico de las personas. Agradecemos la oportunidad que nos brindan para venir a poder enseñar acá a la gente de Casagrandina y que a estos muchachos, bueno, les sirva en el futuro, ¿no? La natación es muy importante. ¿Cuáles son los horarios y las edades que se vienen platicando? Los horarios son, a ver, se ha separado en tres grupos, tanto en la mañana como en la tarde. El nivel básico, de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Intermedio, de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Y los muchachos que están avanzados están cogiendo el horario de 11 a 12. Lo mismo sucede en la tarde. De 2 a 3 los que están empezando. De 3 a 4 los muchachos que están un poco más avanzados. Y de 4 a 5 los que ya están solamente para cumplir. Bien, si hablamos de las inscripciones, si hablamos del costo, de repente, del taller, ¿en qué consiste este otro? Bueno, ante todo, muy buenas tardes a toda la población de Casagrande y también a los consocios de esta sociedad de tiro. A nosotros nos enorgullece tener, pues, en nuestra plana docente como profesores de natación a miembros expertos de salvavidas de la Policía Nacional, quienes están aportando, pues, en este curso, tanto para niños, jóvenes y adultos. Y yo invito a la juventud, a las niñizas, a los padres de familia, que inscriban a sus hijos para que tengan la oportunidad, pues, de aprender un deporte tan valioso y completo como es la natación. Bueno, los precios, los precios son simbólicos, están publicados tanto en las redes sociales como en el periódico mural de nuestra institución y como en el Facebook. Son precios asequibles para la población y yo espero, pues, que la población llegue a este club y las puertas también están abiertas para la inscripción como tenemos uso. Así que ya lo saben, padres de familia, aún están abiertas las inscripciones para ser parte de este curso de natación que busca instruir y brindar aprendizaje a muchos menores con este deporte acuático.